¿Qué es RTX Talent? ¿Por qué tarjeta gráfica Super? ¿Qué es RTX? ¿Y qué es RTX? Son preguntas de las que siempre se hacen cuando ven estas gráficas Como sabrán ustedes, Nvidia sacó algo nuevo llamado RTX Que significa Ray Tracing Pero no muchos saben qué es esto del Ray Tracing De hecho, no muchos saben que si el videojuego que estás jugando No tiene Ray Tracing De nada sirve que tengas una tarjeta gráfica RTX ¿Qué es Super? Un nuevo héroe de Marvel o algo así No, Super es la nueva, Super gráficas que tienen Nvidia ¿Y en qué se beneficia y cuál es la diferencia? Todo eso lo vamos a estar viendo en este video, gente Que tenemos hoy en Jueves Tech Aunque no sea jueves, lo van a estar viendo Porque esta gráfica que tenemos aquí Esta edición especial que nos mandó el tío Aorus Es la que creo yo y me atrevería a decir Que puede llegar a ser la tarjeta gráfica más vendida de todo Nvidia Y que aparte tenemos una Talent PC con i5-9400F Que la vamos a meter y que creo yo Que va a ser la mejor computadora rendimiento precio para gaming No es un celular amigos, no es Xiaomi Es la Talent PC con la RTX 2060 Super de Tío Aorus Así que vamos a ver este video y las pruebas de esta gráfica Muy bien amigos, pues bienvenidos a un nuevo video de Jueves Tech Aunque yo sé que probablemente no sea jueves ahorita Vamos a estar haciendo el unboxing primero De esta caja de edición especial que nos envió el tío Aorus Que está muy buena, vean, esta es una cajita Ahora yo sé lo que se estarán preguntando Vamos a abrirla Yo sé lo que se estarán preguntando Oye Talent, esta edición especial yo la puedo conseguir No hermano, lamentablemente no Lamentablemente es una edición exclusiva de Influencer A la reventa ya en 90 mil pesos La pura tarjeta gráfica Cada vez que la toque sube mil pesos Más la reventa de la gráfica, ¿no? Pero lo que sí es real y lo que sí pueden conseguir amigos Es la 2060 Super que viene aquí adentro Para empezar déjenme decir que muy bonito detalle de Aorus ¿No? Vean que bien hizo el diseño de la cajita y eso Muy bien, muy bien ambiente Aorus Pero la 2060 Super que tenemos aquí Es una gran gráfica de Gigabyte Ahora, ¿por qué digo que es una gran gráfica? No sé si ustedes lo sepan Pero hay muchas versiones de 2060 Super Y también de ahí muchos de ustedes se preguntan ¿Por qué una 2060 Super si también es de Gigabyte? ¿Vale más que la otra? ¿Qué es esto? ¿Una tiene más ventiladores? ¿Qué hace? ¿Me da más FPS? No amigo, literalmente es el mismo chip Y eso lo que cambia es la refrigeración La forma en la cual se va a enfriar la tarjeta gráfica Esta, al ser la mejor versión que tiene Gigabyte Que es la Gaming Overclock de tres ventiladores Tiene una patente que se llama WinForce Y WinForce, como sus letras lo dicen Significa, ¿qué significa? More WinForce Exactamente, fuerza del viento, bebé ¿Y qué pasa cuando el viento tiene fuerza? Hace mucho frío Exactamente, hace mucho frío, amigos ¿Y qué pasa cuando hace frío? Pues que no tienes calor Y eso es muy bueno para componentes de computación Si tu tarjeta gráfica está muy bien enfriada O sea, cualquier componente Si la PC está bien enfriada Tienes mucho mejor rendimiento Y mucho mejor rendimiento a la hora de jugar videojuegos Da más FPS No es el RGB, amigo Que esta gráfica también incluye RGB Le puedes poner lo que quieras Y eso es el enfriamiento Lo que te va a dar un mayor performance Ahora, yo la abrí, ¿verdad? Yo la abrí Porque estuvimos muy interesantes los benchmarks Que ahorita van a ver que estuvimos haciendo Pero ahorita les hago un unboxing de la gráfica No se preocupen Pero como pueden ver Esta tarjeta gráfica de aquí Tiene tres ventiladores Por eso son WinForce Hay varias patentes que tiene Gigabyte En estos ventiladores Estos en específico Les voy a comentar unas cosas breves Cuando la tarjeta gráfica No está en funcionamiento La tarjeta gráfica se apaga Para evitar No, no se apaga Pues los ventiladores no giran Para evitar que se desgasten Y tener un mayor uso de vida Aparte de que son silenciosos Y unos de estos tienen tecnología Que se invierte el flujo Es RGB, amigos Como lo pueden ver aquí Digo, no sé si se vea muy bien enfocado Pero esto es RGB Ya la van a ver prendida Con unas buenas tomas épicas Esta gráfica Les digo, yo la voy a estar metiendo En una tal en PC Que para mí va a ser la mejor Para jugar videojuegos Rendimiento precio ¿A qué me refiero con esto, amigos? Tal vez ustedes no quieran Invertirle un gran, gran presupuesto Pero sí quieren ya una PC Que sea muy buena en gaming Que literalmente dé Inclusive me atrevo a decir Que más de 120 FPS Para emparejarlo con monitores De 140 FPS Que con cualquier juego No importa lo que sea No importa lo que sea el videojuego Puedan poner gráficos muy altos Gráficos hasta en Ultra En algunos videojuegos En algunos videojuegos Tenemos la 2060 Super Les digo que esta es la que yo creo Que va a ser una gran, gran gráfica Ya si tienes más galleta Y no te tienes que preocupar 2070 Super Ahora si dices ¿Sabes qué? Todo Ultra va todo No importa Es más hasta 2K y eso 2080 Super Y quieres de verdad Verte acá, mamón Decir Dame lo mejor, hermano 2080 Ti ¿No? 2080 Ti Pero de momento La 2060 Super Como pueden ver acá Incluye un portafolio Que adivinen Que tiene acá adentro A ver si ahorita Lo pueden adivinar Aquí viene la tarjeta gráfica Siempre resguardadas Por las bolsas antiestáticas Y acá en la parte Del portafolio Que les digo Agradecemos A los fabricantes Que nos siguen dando Un disco Para recordarnos Como era Para enseñárselo A nuestros hijos De mira Esto era un disco Y dicen Wow ¿Qué era eso? Pero bueno amigos ¿Qué tal si nos dejamos De chistes malos? Y vamos a la hora De la hora A ver ¿Qué tal se desempeña Esto en videojuegos? Ahora mucho ojo gente Yo este video Lo estoy haciendo Solamente para videojuegos Por eso es que He decidido Hacer esta Talent PC Con un i5 Un procesador de Intel De novena generación I5 9400F Pero Si yo preferiría Hacer a la vez Trabajos De producción pesado Edición de video Photoshop Si quieres hacer Más rendimiento Y más trabajos Es más Dejando a lado eso Si tú quieres hacer Stream Si quieres hacer Gameplay Si quieres un poco Más de poder En eso Y tal vez No tanto Tanto El performance De gaming Esta gráfica La combinaría Con un Ryzen No hay más gente Ryzen Si ustedes quieren Una muy buena Computadora Con performance Y que a la vez Soporte un buen gaming Intel Si quieren Lo mejor Que hay para gaming También depende mucho El videojuego Pero te estará dando Unos 10 FPS Más Un procesador De Intel Que un procesador De Ryzen Pero les digo A la hora De la producción A la hora Del trabajo Ryzen Le gana Por mucho A Intel Entonces Vamos a darle Gente Vamos a instalarla Y vamos a ver Las pruebas Que tira En los videojuegos Y que vean Que bonita Se ve prendida Así es Así es amigos Y después De esas tomas Épicas De esta Talent PC Que es una De la serie Gaming GG 5.0 Que creamos Específicamente Para que pudieran Acceder a estos Equipos En un precio No tan alto Y con una Gran estética Y gran rendimiento Ahora Como pueden ver Aquí Estamos probando Fortnite Al principio del video Muestro como la misma PC Para que vean Que es esto Donde lo estamos usando Porque hubo unos juegos Que después No pude comparar Pero que pude agarrar La misma gráfica Y el mismo procesador Ahorita van a ver A que me refiero Pero por ejemplo Vamos a empezar Aquí con Fortnite Que lo estamos probando Con esta PC Pusimos todo En ultra Todo en épico Y le quitamos La sincronización Vertical El Vsync Y aparte Y limitamos Los FPS Pero esto No me agrada Mucho A mi personalmente Nunca me ha gustado Quitarle el límite De los FPS Porque si Se va a ver bonito Y tu lo vas a poder Presumir con tus amiguitos Diciendo Yo tengo 1000 FPS Y no se que Y no se cuanto Pero como ustedes Sabran muy bien De nada sirve Que tengas 10.000 FPS Si no tienes un monitor De 10.000 Hz ¿Me entienden? Y ahora Como pueden ver Aquí en el video No se si ya lo notaron Hubo un pequeño Como bajón De FPS Muy drástico Y esto es lo que pasa Cuando en algunos juegos No están bien optimizados Y le quitas La sincronización vertical Y le pones Los FPS ilimitados Antes de eso Vean aquí Que bueno soy Maldición Había jugado Fortnite Literalmente como en un año O más Estaba viendo esta nueva arma No tenía nada Nada de vida Y vean este pobre vato Que me encontré aquí Que forma más épica De matarlo Gracias Soy muy bueno Ninja Quien eres tu vato En fin Ahora vean la gran diferencia Como nada más Activando la sincronización vertical Y limitando Los FPS a 60 Porque el monitor En el que estamos jugando Aquí es un monitor De 60 Hz Como al momento De limitarlo Se elimina Cualquiera De esos bajones De FPS La pantalla No se te va a trabar Vean aquí Como estoy moviendo Aquí traté de subir La sensibilidad Al máximo Que tenía el mouse Y vean como Por cada que lo mueva Y eso No va a haber Como un bajón Así drástico No se va a como Que trabar tantitito Ese milisegundo Que se traba Cuando es un bajón Drástico de FPS Todo eso Solo porque Activamos la sincronización Vertical Y porque limitamos Los FPS Así que gente Si ustedes no tienen Un monitor De tantos Hz No le pongan Esos FPS De más Les digo Se ve bonito Para presumir Y eso Pero a la hora De jugar Ustedes van a requerir Tener la mejor Experiencia posible Y si tienen un monitor De 60 Hz Emparejenlo Con 60 FPS De igual manera Yo creo que La RTX 2060 Super Puede alcanzar Sin problemas Para juegos Tipos eSports Unos monitores De 144 Hz Vean como aquí Con el i5 Tenemos una temperatura De unos 50 grados Promedio Y la temperatura De la gráfica Ni siquiera subía A los 50 grados Jugando Fortnite Ahora ahí la verdad Nada más estábamos jugando Como 20 25 media hora Después de tiempo Llega esto a pasar Pero vean como La ventilación Que teníamos En el gabinete De esa Talent PC Como estaba configurada Daba unas muy buenas Temperaturas Pero que pasa Si no eres competitivo Y te importan Un poco más Los gráficos Y pasar campañas Y nuevos juegos Pues aquí Mi compadre Jax Como les dije No puede probar Muchos juegos Porque hoy en día Creo que todos Los desarrolladores Quieren ocupar Como un terabyte Nada más Para su videojuego Entonces aquí Que se me bajaban Red Dead Call of Duty Y estos otros Me tardaba demasiado Para hacer los benchmarks En este equipo Entonces descubrí Que había mi compadre Jax Que tiene la misma La misma tarjeta RTX 2060 Super de Gigabyte Y el i5 9400F Y vean como aquí Él está poniendo Todo en Ultra Y usando esta gráfica Está teniendo Los 60 FPS Estables No sé si lo vieron Que ahí iba De 70 a 80 Ahora Un juego que sí tiene RTX Es Call of Duty Modern Warfare Y este juego Cuando se le activa El RTX Todavía te da Mejores FPS Que desactivando El RTX Entonces aquí Nada más pongo Este gameplay Para que vean A cuánto va Vean por ejemplo Ahí es ese numerito Que dice Dead 12 Ahí le está yendo A 106 115 FPS Un promedio Le da a la computadora De 116 Pero para que vean Que bien lo corre Esto en Ultra Ya recuerden Que ya depende De ustedes Yo he conocido Muchos pro players Que ellos juegan En bajo En lo más mínimo Y esto Y bueno Poniendo esto En bajo Te va a subir Demasiado Los FPS Y es más Yo creo que hasta Puedes emparejarlo Con monitores De 240 Hz Pero Yo creo que en serio Esta RTX 2060 Super Con este i5 9400 Es perfecto Para jugar Cualquier videojuego En Ultra A 60 FPS En 1080p Amigos Ya si ustedes Se quieren ir Más competitivos Depende mucho Cómo configuren En el juego Pero yo pondría Que mínimo Te puede dar Los 140 FPS 144 FPS Estables Para emparejarlo Con un monitor De esa magnitud Y ya si tú Depende de verdad Cómo lo quieras configurar Y le quieres exprimir Al máximo Me atrevería a ponerlo En uno de 240 Hz Pero ya si no quieren Batallar Y hacer ese tipo de cosas Pues ya por eso Después sigue la 2070 Super 2080 Super Y otras cosas Estos son de momento Unos gráficos Que están viendo En algunos juegos Populares Uno de los juegos Que más juegan GTA V Que ahorita está muy de moda Lo del roleplay Para que puedan ver Cuantos FPS Te está dando Pero créanme Que es una gran Gran inversión Aquí la que están haciendo Porque como se los dije Ya todos los juegos Que van a venir este año Han dicho Que van a incluir RTX Entonces Aunque haya unos juegos Que no lo teníamos antes Vamos a tener Muy buenos FPS Y los que estén por venir Vamos a poder Explotar esos gráficos Con todo lo que te da El ray tracing Así que ya lo saben Gente No duden más Y si se quieren pasar Ya a RTX Y si quieren empezar Por algo bueno Yo creo que RTX 2060 Super Junto con un i5 Es una gran Gran opción Digan ustedes Que les pareció el video Recuerden que si quieren Comprar exactamente La computadora Que ustedes estaban viendo En el video de hoy Así de bonita Así de estética De preciosa Con un año de garantía Y con todos los beneficios Que te otorga Ser cliente De Talent PC Pueden hacerlo amigos Pueden venir directamente A las oficinas Que tenemos En la ciudad de México A la altura Literalmente Del World Trade Center Estamos tres cuadras Por ahí Para que vengan Por su nueva computadora Por si sus padres Tienen desconfianza De no soltar el dinero En línea Por ventas en línea O otras cosas O quieren un modding O un proyecto Muy especial Pueden venir directamente A platicar O se pueden poner En contacto Por las diferentes redes sociales Que hay de Talent PC Para poderlos ayudar Con su venta Diganme ustedes En los comentarios Que tal les pareció Esta tarjeta gráfica Si buscan el RTX Si no lo buscan Y que juegos El que están esperando Como lo dije al principio Como Cyberpunk O que otro Les gustaría probar Si tuvieran RTX Unos shaders De Minecraft Con la nueva edición De Windows Ya dime Lo dirán ustedes Estaré leyendo Sus comentarios Recuerden suscribirse Al canal Para que no se pierdan Ningún nuevo contenido Que estemos subiendo Gente Vean los dos videos Anteriores Que tenemos en pantalla Y sigan En mis redes sociales En Instagram Y en Twitter Y sobre todo En Instagram Porque ahí es donde Estoy últimamente Más en contacto Con ustedes Posteando las historias Comentando Platicando Y viendo Que es lo que hago Recuerden que Si les gustó el jueves Tech Solamente dejen su like Y ponganme en los comentarios Que es lo que quisieran ver La siguiente semana Yo soy Talent Muchas gracias por haber visto el video Y nos veremos En el siguiente